Buenos días y o tardes, estimada profesora Paulina Hardy, aquí se les presenta la actividad 4, simulación de la filtración del primer laboratorio de fisiología, cuyo tema general es mecanismo de transporte y primaridad celular, realizado por el grupo 4, compuesto por Carlos Attevin, Constanza Arce, Rodrigo Fiboróa, Francisco Paz, Diego Pérez y Fernanda Poblet. Objetivos, entender que la filtración es un proceso pasivo y no selectivo que depende de la gradiente de presión, aplicar que la relación del tamaño de los poros de la membrana determina lo que pasa a través, aplicar el efecto que tiene el aumento de la presión hidrotrática sobre la filtración y cómo esto se relaciona con el acontecimiento del organismo, y comprender la relación entre el peso molecular y el tamaño molecular. La filtración es un proceso por el cual el agua y los solutos pasan a través de una membrana semiperciable desde un área con mayor presión hidrotrática, siendo esta la presión exceptada por un fluido en equilibrio a cualquier tiempo dado dentro del fluido, debido a la fuerza de gravedad, a una de menor presión hidrotrática. La filtración no es un proceso selectivo, los frutados siendo los solutos y fluidos que pasan a través de la membrana dependen de la gradiente de concentración, la cual siendo la diferencia de presiones entre soluciones en ambos lados de la membrana, y el tamaño de los poros de la membrana, los cuales dictan si los solutos pasan a través de la membrana debido a su menor tamaño, o si son retenidos por esta debido a su mayor tamaño. Para el experimento 1, utilizaremos la membrana de 20 y los 4 componentes a una concentración de 5 miligramos por milígritos, todo a una presión de 50 milímetros de mercurio. Una vez terminada la simulación, se nos dice que se completa en 100 minutos, se lleva la membrana a análisis de residuos y se guardan los datos obtenidos. Como podemos observar de los resultados, ni el clodo de sodio, ni la ODEA, ni la glucosa, o el polvo de carbón, pudieron traspasar la membrana, indicándonos que el tamaño de los poros es demasiado estrecho como para que logre pasar alguno de estos componentes. Para el siguiente experimento, se utilizó una membrana de 50, utilizando los mismos componentes, concentración y presión que el experimento anterior. Al terminar la simulación, se nos notificó que la utilización se completó a los 40 minutos. Se traslada la membrana para hacer análisis de residuos y finalmente guardamos los datos obtenidos para ser mostrados en la pantalla. Como podemos observar de los resultados, el clodo de sodio es la única sustancia que logró permear la membrana a causa del menor tamaño de sus iones. Sin embargo, al ver los resultados del análisis de residuos, podemos observar que no fue una filtración limpia, indicando que a pesar de puertas para secar la membrana, los solutos son fuentes adheridos a dicha membrana. Para el experimento 3, utilizaremos las mismas condiciones de la anteriormente realizada con la única diferencia que ocuparemos la membrana MWCO200. Una vez tengamos todo listo, oprimimos el botón de iniciar para que comience el experimento. Al finalizar, se nos señaló que la filtración se completó a los 10 minutos. Ahora podemos trasladar la membrana utilizada a la unidad de residuos de membrana con el propósito de ser analizada. Finalmente, guardaremos los datos obtenidos. Como podemos observar, los resultados en la tabla de cloruro de sodio, la urea y la glucosa son las únicas sustancias que permea la membrana a causa de su tamaño. Además, podemos conjeturar que, a medida que el tamaño de los componentes es menor, mayor es el paso de concentración a través del filtro. Por otro lado, al aumentar el tamaño del poro de la membrana más rápido, se completa la filtración debido a que son directamente proporcionales. Para el siguiente experimento, también ocuparemos las mismas condiciones, con la única variación que la presión la aumentaríamos de 50 a 100 mmHg. Una vez tengamos todo listo, oprimimos el botón de iniciar para que comience el experimento. Al terminar, se notificó que la filtración se completó a los 5 minutos. Ahora trasladamos la membrana utilizada a unidad de residuos de membranas para posteriormente ser analizada. Finalmente, guardamos los datos obtenidos para hacer mostrado en la pantalla. En conclusión, notamos que al aumentar la presión en el recipiente, genera que la filtración se completa en menor tiempo comparado con el experimento anterior, que se realizó a 50 mmHg. Esto es debido a que al aumentar la presión, aumenta la filtración y la velocidad de ésta. En estas condiciones, todavía no es posible que el polvo de carbón atraviese la membrana por el motivo de que el tamaño del componente es más grande que la del poro de filtración. En esta tabla, se puede apreciar los resultados de los 4 experimentos realizados en este práctico, pudiendo realizar una comparación entre los diferentes valores que fuimos obteniendo a medida que aumentábamos el tamaño del poro de la membrana o cuando aumentábamos la presión. También se puede demostrar que ninguno de los filtrados estuvo presente en el polvo de carbón, quedando presente solo como residuo de la membrana. Ninguno de los solutos estaban presentes en el filtrado, ya que no lograron pasar el filtro MWCO20, debido a que el tamaño de su poro era muy pequeño en relación al tamaño molecular de los solutos. Es por esta razón que se aprecian los solutos como residuos de la membrana, al no poder traspasarla por superar su límite de tamaño. Dos variables que influyeron son el tamaño del poro de la membrana, ya que en el experimento se pudo apreciar que mientras mayor era el MWCO, mayor es la velocidad de filtración, debido a que tiene más capacidad para que los solutos fluyan. Y otra variable es la presión, como se pudo apreciar en el experimento 3 y 4, que al aumentar la presión se filtraban más rápido los solutos. La filtración glomerular es un proceso del cuerpo humano, muy similar al práctico realizado, donde el glomerulo actuará como recipiente 1 y la cápsula de Bowman como recipiente 2. Para aumentar la velocidad de este filtrado es necesario aumentar la presión hidrostática del glomerulo. El filtrado ocurre desde el glomerulo hacia la cápsula de Bowman. Se ha demostrado científicamente que los antiinflamatorios esteroidales pueden aumentar la presión sanguínea, que como consecuencia aumentará la presión hidrostática de los capilares. Por lo que de esta manera podemos aumentar la velocidad de filtrado glomerular. El polvo de carbón fue el soluto con mayor peso molecular que utilizamos, ya que aunque fuésemos variando la capacidad de peso molecular de los poros de las membranas, nunca estuvo presente en el recipiente 2, a diferencia de los otros solutos que sí estuvieron presentes en el filtrado. Gracias a los cuatro experimentos realizados en el práctico, pudimos evidenciar que la filtración es un proceso pasivo debido a que los solutos van a favor de la presión de concentración, sin necesidad de una sobrecarga de energía, como también comprobar que es un proceso no selectivo, ya que la cantidad y la velocidad de filtración dependen netamente de la presión y de la membrana utilizada. Pudimos evidenciar el proceso no selectivo en el experimento 1 y 2, cuando observamos que al cambiar de membrana y con ello aumentar el tamaño de los poros, mayor cantidad de solutos atravesaron ésta. Mientras que en el experimento 3 y 4, al utilizar una misma membrana, pero aumentando de presión, el filtrado con mayor presión realizó el proceso en menor tiempo. Muchas gracias.